¿Qué tal, Luis, querido? ¿Cómo estás? Hola, ¿estás bien? ¿Bien? ¿Vos? Bien, en el subte. ¿En el subte? Sí. Pero está... ¿Cómo están dando...? Sí, me escuchás bajo porque estás en el subte. ¿Están dando el subte ahora? Sí, te escucho muy bajo yo a vos. ¿Ahora? Hola. ¿Ahora cómo me escuchás? Ahora te escucho mejor. Bien, bien. Pero es que estás en el subte. ¿Qué estación? Estoy pasando Puyredón rumbo a Pazteu, que no sé si ya está en funcionamiento, así que bajaré ahí o en Callao. En Callao vas a tener que bajar porque acá Cata, la periodista y productora de este programa, me dice que no está en funcionamiento. Perfecto. Entonces bajaré en Callao y retrocederé unas cuadras. ¿A dónde estás yendo ahora en el centro? Estoy yendo a la facultad donde doy clases a una mesa de revisión de examen, algo que nunca hice. Ah. Una alumna que no le gustó la nota de otro profesor y yo tengo que ir a dar la cara. Ah, así empieza una película independiente de Sundance, ¿no? Medio como... Cuanto menos, ¿no? Medio así. Aparte, ¿viste qué hago, no? Me pongo al lado del alumno, del colega, docente, del lado de la educación, ¿qué hago? Y ganás el Bafisi con este film que transcurre en tiempo real y que es una postal también de los subtes andando mal y la pandemia. Ganás el Bafisi, Luis. Tal cual, tal cual. Te llamaba para hablar del tema ataque. Primero porque ayer te descebé para que vayamos a verlos. Y yo me dijiste que hay una posibilidad. Hay una chance, sí. Tengo que hablar con Leo, el baterista. Bueno, eso me encantaría. Y en segundo lugar, porque está saliendo en vinilo Dulce Navidad. Sí, señor. Bien. Una tapa mítica. Sí, con la tapa que todos queremos. Contame cómo estás con eso y qué significa ese disco en tu vida. Ese disco para mí es entender la música y la adolescencia. La adolescencia es ese disco. Yo escucho Pasión de Multitudes, el famoso Dale Go por la radio. Sí. Y yo no puedo creer que un grupo de rock cante una canción de cancha de fútbol. Entonces, ahí es como que mi cabeza estalla para siempre. Para siempre. Y a partir de ahí, bueno, el punk rock y todo lo que sucede alrededor. Y después, yo recuerdo que con un amigo escuchábamos la vieja rock and pop. Y me dice, escúchame, a la noche pasan una de una mina que se acuesta con un pituzco. Dije, ¿cómo? No, bueno. Sí, sí, sí. Parece que hay otra canción de la misma banda que se acuesta. ¿Se cortó? Por favor, recupera la comunicación con este prócer del punk rock. Luis, te había perdido. O llegamos a la estación, o algo pasó. Escuchá, pero hablabas del tema del pitufo. A mí me pasó con una bomba en el colegio, porque yo iba al colegio, al Mariano Moreno, y decía, yo estoy en un colegio y hay una bomba en el colegio. Y era la época de las amenazas de bomba. Ahora, ¿cómo pasamos, me preguntaba yo, de el Estado me persigue, la muerte me está esperando, tengo un lugar reservado en el cementerio, el Estado me protege. ¿Entendés lo que quiero decir? ¿Cómo la juventud pasó del Estado, me persigue, y todo sé, el Estado me persigue? Sí, la tarjeta de alimentar, ¿no? Claro. Por eso, ¿cómo la gente pasó de estar enojada con todo a los policías adherentes del Estado? Gratis, aparte, frilo, tipo como influencer del Estado. Le facturo al Estado, ¿no? Le facturo al Estado. ¿Cómo pasamos de...? Pero bueno, es un tema muy largo, ¿no? Pero bueno, es sorprendente, pero es sorprendente. Muy largo, sí, y pasaron casi 30 años en el medio donde pasó de todo. Y viste que la política no es mucho nuestro ámbito. No, no, no. Cuando decimos no es mucho nuestro ámbito el tuyo y el mío, digo, porque el de un montón de gente sí, ¿eh? Pero digo, no. Sí, sí, a mí ya... Bueno, ya hemos hablado en privado de un montón de esas cosas. Por eso, tenemos que ir a cantar El Estado Me Persigue, porque yo creo que vamos a poder cantar eso. Sí, hay gente que se debe preguntar por qué lo persigue, ¿no? Porque están tan bien, digo, ¿por qué? ¿Cómo me persigue si me dan una tarjeta? ¿Me cuidan? Bueno, qué sé yo. Pero... No lo sé, no lo sé. Qué temazo. Escuchame una cosa. Sí. ¿Y ya adquiriste tu Dulce Navidad? Sí, ya tengo la pre-venta, porque tengo ahí una relación con quien está armando todo. Hay otra bomba que va a salir. Como están lanzando muchas cosas de ataque, pandémicas, hay una bomba que va a salir en vinilo, que son los demos pre-Dulce Navidad, que es Yo te amo, más de un millón. O sea, de lo que formó parte Invasión 88, ese tipo de... Previo a todo eso. Previo a todo eso. Hay dos cassettes míticos de Ataque 77, tres si querés. Uno es Yo te amo, que la tapa era como un dibujo egipcio muy mal logrado. El otro era Más de un millón, que era una tapa celeste, que era un montón de policías con los cascos de policía, qué sé yo. Y había otro cassette del que pocos saben, que es La Última Noche que Pasé Contigo. Todos esos cassettes son demos, ni siquiera tienen la categoría de... Son ensayos, pero no siquiera tienen la categoría de demo. ¿Quién canta? Son ensayos. En dos de ellos canta Federico Pertuzzi, cantante original, y en Más de un Millón ya cantaba Ciro. Está bien. Donde ahí hacen Belsen, Gosegás, canción que había hecho Silvicio y demás. Eso va a salir en vinilo también, y se atrasó por la salida de Dulce Navidad. Hago una pregunta, te hago una pregunta muy fina, ¿eh? Fina, P-H-I-N-O, fina, fino. Escuchá, ¿dónde está sacada la foto de la portada de Dulce Navidad? La foto de Dulce Navidad está sacada en Viamonte y Junín. Viamonte y Junín. Viamonte y Junín, anotá, Cata, porque ahora me llega el vinilo en un rato, entonces podemos ir a Viamonte y Junín y sacarme la foto, buscar la locación. Esa foto, esa foto intenta hacer un homenaje, esto lo hablé con el que iba a ser el diseñador, que después medio lo borran, que es Mosquil, el mismo que hace la etapa de Invasión 88. Iba a hacer un homenaje a la etapa del disco de los Clash, la primera etapa del disco. Sí, 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 sí. Viste, que era medio esa onda, si vos prestás atención, la foto está como recortada y remontada, y no iba a ser tan azul, bueno, ahí hubo un quilombo entre diseñadores. Parece como vista a través de un tubo de TV la foto. Tal cual, tal cual. Y es en esa foto, y es, si no es una mejor etapa del disco. Sí, no, es mi etapa favorita, escúchame, ¿y quién hizo la foto? La foto la hizo quien hoy es el manager de ataque, que es muy loco, que ahora se me está yendo el nombre en la cabeza. No, tranca, no pasa. Y hoy es el manager de ataque, que después tocó en los cafres también. Era toda una cofradía, estaban todos juntos, viste, era todo muy raro. Perdón, y la foto, vos fuiste a la locación, porque vos te estás yendo ahí también ahora a la facultad. Estaba clases en la esquina. ¿Pero dónde es? O sea, ¿dónde me tengo que parar? Ahora te mando ahí por un Google Map. Tenés que parar como mirando sobre... Vos metes a decir, la puerta es la verdad, pero la puerta del kiosco, la puerta de la fotocopiadora. O sea, porque yo dudo, dudo que quede algo, es como nuestro Abby Row, pero dudo que quede algo de más o menos la época. No, no queda nada, ni ellos se acuerdan cómo se pararon para la foto. O sea, ¿te das cuenta dónde es el lugar o es como, no, dale, párate? No, tenés que ser un fan y pararte ahí y ya está. Pero es que necesito ir con la tapa y pararme en el mismo lugar y la foto, entendés como un pochoclo josecito. Yo me saco la foto y estoy en el lugar. Yo te voy a pasar el Google Map de eso. Es como ir a sacarse, hace dos años viajé a Nueva York, y me quise sacar la foto en donde hicieron los Ramones Roquet y Rusia, el disco 3 de Ramones, ¿no? Y hoy es como un callejón sin salida, una pared naranja. Y hay como un restaurante cheto y salen dos personas y yo paraba en una pared naranja y le digo, ¿me sacás una foto? Y no entendían nada, ¿no? Porque ¿por qué quiere este tipo una foto en un callejón de una pared naranja? Y no le iba a explicar que era porque era Roquet y Rusia, porque no iban a entender menos todavía, pero bueno. Ese es el del graffiti. Roquet y Rusia es el de la tapa rosa fluvo, que es medio como de cote. ¿Viste? Como la tapa del primer disco, pero medio de cote. Yo el que tuve primero fue el del subte, el que... Subterránea Jungle. Sí, ese fue mi primer cassette de los Ramones, boludo. Lo compré en el... Si no se lo compré en el puesto Heavy, le pegan el palo, pero era un cassette grabado, ¿no? Obviamente. Grabado, sí. Grabado con la portada fotocopiada, color. Y porque es la época, 89 creo que es ese disco. Pésimo, uno de los peores, boludo. O sea... Tiene un tema que se llama acá, es que cómo objetables pienso en vos. Mirá, mi primer CD fue It's Alive, que todavía lo tengo. Lo tengo en físico, ¿me entendés? Ese fue mi primer CD doble y suena todavía. Pero la verdad que cassette entré muy mal, entré con... Y Halfway True Sanity creo que fue el segundo. Mirá qué manera rara de comprar. Sí, sí, es la tapa del medio de los Ramones. Yo le digo la tapa del medio. Con Richie en la batería. Es medio polémica esa tapa. Es la más oscura. Hasta Mondo Bizarro... Mondo Bizarro levantan. Claro, Mondo Bizarro levantan. Y después viene el que tiene... ¿Cómo se llama? El de los covers. El de los covers, sí. Y los amigos, el último. El de los dinosaurios. Sí, sí, sí. Arriba los Ramones con B corta. I Don't Wanna Grow Up, está todo ahí, está en ese disco. Estoy, estoy, sí. Bueno, gracias, Luis. Y después informame no solo la locación de este lugar. Espero que te vaya bien en la mesa de examen. Sino también qué va a pasar con nuestra visita a Ataque 77. Totalmente. Está la invasión también. Está la invasión 88, Ricardo. No, mentira. ¿Cuándo sale? No, verdad. Y mirá, está ahí porque... Viste, yo hice una película que tiene un poco que ver con... Sí, claro. Sí, sí, Héroe del 88, sí. Ahí está. Bueno, me parece que sale todo junto. Bueno, está ahí. Me está jodiendo. Pero es el sueño de tu vida. O sea, hiciste la película y pasás a integrar parte de la edición, yo me vuelvo loco. Sí, me digo que sí. O no. Ahí hay un detalle fino de... Como son como 20 músicos tienen que firmar un contrato, imagínate lo que es. No, pero todo el mundo... Pero hay que ir a buscar al cantante Cadáver de Niño para que salga. No, Marcelo, imagínate que Marcelo ya está listo. Pobre, ponga, sí. ¿Dónde hay que poner? Así que en breve también sale eso. No, es que lo necesito. Después pasame el contacto, así ya quiero precomprar el mío, hermano. Todo, todo. Vinilo, vinilo, me estás hablando de Invasión 88. Vinilo, de Invasión, y creo que viene... Creo porque tengo que terminar de firmar la película dentro. Ay, Luis, pero qué alegría, hermano. Increíble, sí. Me confirmás que vamos a ataque y ya directamente ya me siento que tengo 22 años, ¿me entendés? Ojalá. Por favor, quiero sentirme joven, Luis, quiero que vayamos a sentirnos jóvenes, por favor. Va a pasar. Como cuando estuvimos con Marqui Ramone poniéndole reloj en hora, ¿me entendés? Vos sabés que esa es una de las notas que más recuerda a Marqui, ¿no? Mentira. Dicho por la manager de Marqui. Pero me vuelvo loco. A mí me lo dijo la persona que lo trajo este año sin saber que yo había hecho esa nota. ¿Me entendés? Estábamos hablando, Marqui, qué denso que es Marqui para dar notas. Me dice, la única nota que le gustó fue una que fue a Borter. La quise con su adecaro. Ni sabía que había estado el manager de acá, digamos. No, pero Luis, me está... Pero me da toda la alegría. Una mañana de regalos. Sí, después lo fuimos a ver a Marqui a la noche. Sí. Qué lindo, hermano, lo que me contás. Increíble, increíble. Los sueños de la adolescencia, cumpliéndolos a los 50 casi, ¿no? Como, sí, Marqui tuvo buena onda con nosotros. Y el reloj. Claro, porque después Luis le tuvo que poner el reloj en hora a Marqui. Marqui no sabía, un reloj nuevo, no sabía cómo ponerlo en hora. Yo lo veía a Luis, te veía a Luis y decía, ¿Y Toshi le está poniendo el reloj en hora a Marqui Ramone? ¿Cómo pasó esto, no? ¿Cómo, desde los 17 años a este momento, cómo nos pasó la vida? De vivir en Brooklyn, tendría un libro que se llame así, de poemas, ¿no? No, le pongo el reloj en hora a Marqui Ramone. Sí, una cosa impresionante. Bien, tengo que comprar tu libro también, ¿eh? Bueno, no, te lo regalo cuando vamos a ataque y te lo llevo, hermano. Después lo leemos en el parque de Rivavia tomando birra. Y escapamos de alguna pandilla, a ver si nos pasa algo emocionante. Le vamos a visitar a Luis a la cara en el parque de Rivavia. Exacto. Sigue ahí. Te mando un abrazo gigante, amigo. Otro pago, Sebastián. Continuamos aquí en Un Mundo Feliz.